La fiesta está en un ambiente, está desatado, hay mucho estilo, hay clase, lo que tiene que haber, esa presencia humana que tanto quiero, tanto necesito, ahora más que mí. Y bueno, un artista que ya estaba en alguna fiesta de flor de pasión y que además es vecino mío, y bueno, me quiero muchísimo y me ha ayudado en estos últimos tiempos de zozobra para mí, que ha estado ahí siempre, en fin, y he conocido pues eso, esa dimensión que tiene, pues de conocer del buen pop, de artista de los pies a la cabeza y que sigue contra viento y marea y saca cada vez mejores discos. Ya con su grupo, con poderío, Luis Verne, Clyde, ahora mejor que nunca, a por todo, aquí en Flor de Pasión, ¿dónde sino? Ahí tenemos esa, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!